No podrás quedarte en casa carnal No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte pa' atrás No podrás estar enganchado por la escuelita Y lanzarte por las chelas en los comerciales Porque la revolución no se utilizará La revolución no será patrocinada por Newbox En cuatro partes y comerciales La revolución no se mostrará fotos de Fox sonando una frontera Lideando una carga por parte de López Obrador Ahumada, el niño verde para escuchar discos de monotón Confiscados de un santuario de Temito La revolución no se utilizará La revolución no se mostrará casos de la vida real por Silvia Pinal Y no estará protagonizada por Andrea Legareta Como Becker, Adán Ramones y la Chilindrina La revolución no te va a quitar el mal aliento La revolución no se dedicará en la C La revolución no te dará 25 kilos menos Porque la revolución no se televisará No va a haber cortos de mobiliario Es solo que es un nuevo petición con Albin El noticiero no podrá predecir 48 horas antes ¿Quién de los candidatos ganará las próximas elecciones? La revolución no se televisará No va a haber cortos de policías abusando de su poder No va a haber cortos de diputados enseñando Como el diablo les trajo al mundo No haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera Porque su gobierno le falló La revolución no se felicitará Big Brother, la academia, vida, TV y otro rollo Ya no van a ser tan relevantes Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote A la protagonista de la novela de las ocho Porque los mexicanos estarán en la calle Buscando un mejor mañana No va a haber cortos de niños de la calle Flameados de Rezis Ni de Marta Segunda y Fox Sonanos de la napia La banda sonora no será compuesto Por Memo Méndez, Guiú Ni candado por mi carencia Y de estrella cabana y elefante La revolución no regresará Después de unos comerciales Para cuidar el teletón Ni para fotografizar las fuentes de la ropa Y tú también eres mexicano No tendrás que preocuparte del tío y tu sangre Chocarte en el juego del señor Adami La revolución no se toma con Coca-Cola La revolución no ayuda a la esquina Cérdense que causa el malamiento La revolución siempre va a ir a la policía Que tal estar causada por el parásito Porque la revolución no se felicitará No tendrás que estudiar dall